Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a hablar, sí, es jueves ya, por tanto, vamos a tener que hablar mucho de Agenda, pero vamos a hablar también de salud, de salud animal, ojo, y de salud mental, vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar también de dependencia, y esto ya lo incluimos en Agenda, porque mañana vamos a tener en Vigo, ustedes van a poder acceder a la presentación de este libro dentro de Club Faro, vamos a tener a Silvia Congos presentando, entre otras cosas, Diario de una ruptura, o hablando de ellas, y hoy la tenemos en plato también, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Porque realmente no es propiamente lo de mañana, la presentación de un libro va a ser una charla en la que seguramente vas a poder hablar de muchas otras cosas y te van a poder preguntar sobre muchas más, porque este es solamente el último de una decena de libros y de dos décadas, aunque no lo parezca, de experiencia profesional en el mundo de la psicología, de la autoestima y de la dependencia también, porque este libro, ojo, en clave ficcionada también, además de con muchos consejos, entre otras cosas, no solamente viene de tu experiencia profesional, sino también de tu experiencia personal. Sí, hace unos años, lo explico un poquito en el libro, viví una experiencia parecida a la que le ocurre a Río, la protagonista de esta novela, porque, como dices, está escrito en otro lenguaje, más novelado, y en ese momento yo escribía todo aquello que sentía, yo siempre he necesitado escribir para gestionar mis propias emociones, creo que es algo muy terapéutico y muy sanador, y siempre pensé que con todo ese material que yo tenía escrito algún día tenía que hacer algo. Y después de todos mis anteriores libros, siempre la pregunta de todos mis lectores y pacientes y seguidores era, ya, pero, ¿y cuándo nos vas a dar las claves para superar una ruptura? Porque nos ayudas a identificar si estamos en una relación tóxica, nos ayudas a ver si no tiene ya nada más que hacer esa relación, a salir de ahí, pero, ¿y cómo enfrentarnos a ese duelo? Y aquí llega, al final, el libro con las respuestas y las herramientas. Yo tengo muy poca experiencia en rupturas, lo he de confesar, de hecho, cuando me llegó este libro yo tenía muchas dudas, porque yo siempre he creído que la ruptura era lo liberador, que lo complicado de las relaciones eran las relaciones en sí, cuando se volvían tóxicas, cuando eran problemáticas, y que la ruptura era el momento en el que tú decías, bien, ahora estoy bien, sin embargo, por lo que he visto casi siempre, incluso cuando sales de una mala relación, hay un proceso de duelo en el que te tienes que volver a encontrar a ti mismo. Claro, al final, salir de una relación no deja de ser un cambio en tu vida, un cambio importante, y un cambio siempre implica una pérdida, dejas de tener algo a lo que tú estabas acostumbrado, aunque fuera tóxico, era lo que para ti era normal, era tu normalidad, lo que para ti era el normal en tu día a día, entonces, cuando sales de ahí, tienes que vivir y sumergirte y atravesar un proceso de adaptación a esa nueva realidad, y eso implica atravesar ciertas etapas, que son las etapas del duelo, que como dice la propia palabra, duelen, no son agradables, a nadie le apetecen, nunca hay una manera perfecta de salir de una relación, nunca nos va a parecer bien el modo y la forma, pero tenemos que transitar esas etapas si queremos sanarnos, recuperarnos, aprender de esa experiencia y volver a ser felices. Metiéndome un poco en la historia de la afición, en la historia de Río, que no sé si choca también un poco con tu historia de personal, bueno, estamos en la historia de una mujer que rompe y que tiene dos billetes a París, y que decide ir ella sola para, no sé si superarse, o bien pues para seguir emprendiendo camino, para decidir qué, que tiene que seguir caminando. Aquí existen las redes sociales y cuentan las redes sociales como apoyo, ¿siempre lo son o siempre lo deben ser o las redes sociales pueden ser también un peligro y una problemática? Bueno, yo creo que las redes sociales es importante utilizarlas para nutrirnos, para alimentarnos con algo que nos venga bien y nos ayude, hoy en día en las redes hay muchos profesionales que divulgamos información que puede ayudar a los demás, la hacemos accesible, y luego están las personas que tienen más visibilidad, que tenemos que pensar en utilizar las redes sociales también para aportar esa información, hay muchas personas famosas o con muchos seguidores que salen en las redes sociales llorando, explicando, es que mi pareja nos hemos separado, estamos así, eso más allá de que el puro morbo de a ver qué le ha pasado, mira, también parecía que lo tenían todo y mira, también sufren, ¿no? Más allá de eso, que no aporta nada, a las personas no les nutre eso, entonces yo creo en utilizar las redes sociales para compartir si lo estás pasando mal, pero aportando algo, o lo puedes hacer cuando ya hayas salido, como hacen muchos que dicen, mira, yo pasé por una depresión, fui a un psicólogo y me ayudó y ahora he aprendido esto, 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 y estoy mucho mejor, ¿no? Cuando tú eres capaz de compartir qué es lo que te ha ayudado, qué es lo que puede ayudar a los demás, ahí sí que podemos utilizarlas, pero tenemos que vigilar y no mostrarnos desde la víctima o no aprovecharlas, porque eso ni nos hace sentir mejor realmente a un nivel profundo, ni aporta nada tampoco de valor a los demás. ¿Y qué pasa con el otro? Quiero decir, en la pareja somos dos, ¿no? En esas redes sociales hablas a todo el mundo, pero está también la otra mitad, esa relación que se pudo haber roto por ser tóxica, pero se pudo haber roto por cualquier otro motivo. ¿Hay que pensar en ese otro también, en ese proceso de reconstrucción de uno mismo? Claro, o sea, cuando vives una ruptura en quien tienes que centrarte es en ti. El tema de las redes sociales con la otra persona, yo siempre recomiendo cuanto menos sepas mejor, eso para empezar, porque si no te interfiere en tu propio proceso de duelo, pero lo que debemos intentar es no demonizar en exceso a la otra parte, porque como te decía, si es la otra persona la que nos deja, nunca nos va a parecer bien la forma en la que nos ha dejado, porque te ha dejado, te ves obligado a vivir una realidad que no te apetece vivir, que no te gusta y que tú no has buscado, entonces eso nunca va a ser positivo para ti. Pero tenemos que entender que si la otra persona ha decidido dar ese paso, es porque eso es lo que está en sintonía con lo que siente, y que no podemos obligar a nadie a que nos ame o a que quiera estar a nuestro lado, y además yo creo que que alguien que ya no te ama te deje, es un regalo maravilloso que te está haciendo. Sí, los análisis, el análisis de los procesos que van sucediendo a lo largo de esta historia, bueno, vienen en recuadros, en medio de la ficción de alguna manera, yo entiendo que para aquellas personas a las que nos cuesta seguir consejos, o nos cuesta cumplir órdenes en determinados momentos de nuestra vida, el tema de que esté ficcionado puede ser algo muy positivo, pero para ti tuvo que haber sido un hándicap, de repente tener que hacer el doble trabajo de escribir una novela para poder llegar a nosotros con mayor facilidad. Bueno, me apetecía, la verdad que me apetecía mucho, como te digo, escribir me encanta, esto, había hecho una pequeña novela hace años que se llama La llave de las emociones, y me divertí con esa, era muy cortita, pero como yo había vivido ese viaje a París, no todo lo que cuento en este libro es mi historia, pero está inspirado, y tenía como muchos datos, muchas referencias, mucha información, y bueno, me dejé llevar y al final salió este libro, pero como dices, sí, después de cada día, de cada capítulo, hay ese análisis que hago yo, Silvia, como psicóloga, para explicarle al lector y que pueda entender qué es lo que va viviendo Río en cada uno de esos episodios, que eso es lo que pretendo, que uno se entienda a sí mismo cuando vive una situación así. Sí, entiendo que son muchos años también de contacto directo con pacientes, de personas que han sufrido rupturas, que se han recuperado de ellas, no sé si las que más se han marcado están también aquí, o forman parte de la personalidad del carácter, o de la vida, o la historia de Río también. Bueno, eso es una experiencia en concreto, luego, claro, hay personas que me escriben y me dicen, bueno, yo tengo hijos, no puedo hacer lo mismo que hizo Río, o yo no tengo la posibilidad de irme a París, claro, esta es una historia, es un formato, y hay muchísimas historias y muchos formatos, pero como siempre digo, no hace falta irse a París para recuperarse de una ruptura, lo que tienes que entender es el concepto y qué es lo que yo estoy contando, pero es un caso que creo que puede ser representativo de muchos otros, si abrimos la mente y lo entendemos. Diario de una ruptura, como convertir el final de una relación en un nuevo comienzo, está editado por Aguilar, tiene formato, como decimos, de novelas, semi-ficcionado, pero siempre con autoayuda, lo que queremos saber es cómo va a ser mañana, a partir de las 8 de la tarde, ese formato de conversación en el Club Faro, entiendo que vamos a poder hacer preguntas, todas estas que yo no te he hecho hoy, aquellas personas que hayan avanzado más que yo en el libro, entiendo que te podrán preguntar más mañana. Pues sí, te aseguro que si algo tienen mis presentaciones y todos los encuentros que yo hago, es que me encanta la colaboración de todos aquellos que vienen, y ahí más, si estaremos una hora, pues media hora por lo menos o más, va a ser de preguntas del público en las que yo voy, al final aquello lo llamamos como el consultorio de Silvia Congost, porque las personas que vienen me consultan sus vivencias, sus situaciones y aquello que les inquieta y es súper interesante. Silvia Congost, muchísimas gracias de verdad por haber venido a este plato, gracias. Gracias, un placer. Y ustedes no se me muevan, porque les decía, tenemos mucha agenda que repasar, la empezamos a repasar hoy, porque si no, no da tiempo a todo, y entre la salud y la agenda, por qué no, una andaina a favor o en beneficio lo recaudado de la Asociación Española contra el Cáncer. Nos vamos a los montes de Vigo. Cada año en Vigo se celebra la tradicional carrera contra el cáncer, pero desde el año pasado la ciudad cuenta también con una andaina, la de Omauso, que pone en valor la lucha contra esta enfermedad, la actividad física y el valor de los montes periurbanos de Vigo. Los objetivos nos los cuenta José Carlos Vidal, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española contra el Cáncer en Vigo. Hacer una recaudación, evidentemente, para poder mantener todo esto, todas estas ayudas que se dan, tanto de tipo psicológico, como de logopedas, como de asistencia en domicilios, como todo este voluntariado maravilloso que tenemos, que está permanentemente yendo con la gente a los hospitales, para cuando tienen que recibir una quimio, o todo aquel que necesita un poco de ayuda, tanto a veces económica, que a veces hay gente que la necesita, pues mantener todo este nivel que tenemos. Sin dejar de lado la investigación oncológica para alcanzar en el año 2030 el 70% de la supervivencia. Una serie de proyectos de investigación que tenemos en marcha y que hay que seguir manteniendo, para que de alguna vez por todas el cáncer, en lugar de ser una enfermedad que muchas veces es terminal, se convierta en una enfermedad crónica, pues mira, que la gente viva con un cáncer como con una diabetes. La actividad cuenta con decenas de patrocinadores y colaboradores, entre ellos las comunidades de Montes Vecinales, por las que discurre la Andaina. La de Coruso es una de ellas. Afonso Rodríguez, su vicepresidente, echa mano de lo que cuentan los expertos. La inversión en espacios naturales reduce los niveles de estrés y la ansiedad. Es un modo de prevención de enfermedades físicas y psicológicas. Que hay una población muy grande, que vive en unas condiciones de estrés, de contaminación ambiental, que necesita, saiba o no saiba, necesita contacto con la naturaleza. Y lo que trata con la naturaleza, y su estado más que he demostrado, es súper sanador. Y la inmersión en espacios naturais es un modo de sanación, de prevención de enfermedades, tanto a nivel mental como a nivel físico. Está más que demostrado que reduce niveles de estrés, de depresión, de ansiedade, y afecta muy positivamente a muchas enfermedades físicas también. La caminata de 8 kilómetros era de dificultad media a través de un espacio natural que resultó muy afectado en los fatídicos incendios de los Montes San Vigo de octubre de 2017. Y entonces es un monte que estamos a ver, realmente es un monte que está en proceso de restauración. De sanación, de alguna manera. Ahí también hay un paralelismo muy interesante, muy bonito, entre la curación de una enfermedad de personas que padecieron esta enfermedad, que se están a resinerar, que están a recuperarse, que están a sanar, y el propio proceso de la naturaleza, el espacio físico por el que están a transitar. O monte también está a sanarse. Está a recuperarse, a cicatrizar, a recuperarse, de una experiencia traumática como fue un gran incendio forestal. La salida y meta de la Andaina será en la campilla de San Sebastián de Fragoselo, donde después de la caminata les esperan a los participantes diversas actividades. Las inscripciones todavía abiertas se pueden hacer de manera presencial en la sede de la asociación o a través de la web rockdesportandainadomaucho. Una jornada lúdica, deportiva, para todos, incluidas nuestras mascotas. Continuamos y cambiamos xa de alguna manera. Xa non falamos de persoas, sino que falamos de animais. Vamos a falar de saúde todavía, pero de saúde veterinaria en este caso. Y vamos a saudar a Alicia Estevez. Alicia, ¿qué tal? Muy boas. Buenas tardes, María. Cambiamos relativamente, porque seguimos a falar de saúde. De feito, vamos a falar dunha operación e do pronto que se está recuperando. Ollo este vídeo, unha cadela que se sometía, fai nada, fai tres semanas, unha operación cervical. Somos como paparachis. As portas da clínica que conseguimos este vídeo. Pois sí, este cadeliño viu fai principios de mayo, o día 8, con un cuadro de dolor na zona cervical, dificultades para camiñar, perdida de equilibrio. E viña remitido para facer un TAC e valorar se podía haber alguna lesión cervical. E, correctamente, pois sí que aparece unha hernia discal que foi intervida quirúrgicamente. E, bueno, pois alegremente, pois nin pasou un mes desde esa intervención e xa vedes que está camiñando prácticamente sin dificultades. E, a dar o número de teléfono, correo electrónico, é o que soemos dar en esta sección que é platoabierto arroba telebigo punto com, platoabierto arroba telebigo punto com, no caso de que vostedes teñen alguna dúbida que queiran compartir nesta sección, unha dúbida que non se xa urgente, que para isto se que iría ben, o correo electrónico, que queiran que se poida respostar ou debatir den de hospital veterinario que sempre nos acompaña aquí os xoves. E que teño un correo, e por eso estou dando voltas que non o atopo agora, si está aquí, un correo de Marta, está en castelán, vale? Non o traduzo. Dice, di que ten un can, tiene un perro de tres años, que se le rompe las uñas con facilidad, que tiene que darle, si tiene que darle alguna vitamina. Debe recortárselas más. Nos podrías decir por qué puede ser? Bueno, aquí, cando temos roturas ou fracturas de uñas, temos que discernir si pode ser por un elemento traumático, que é unha visita frecuente, que enganchan ou golpean unha uña e venen con unha uña rota de forma puntual, ou si se trata de algo que afecta varias uñas ou que pode ser algo xa máis largo plazo. Entendo que pola pregunta estamos en ese segundo caso, porque menciona que ten as uñas quebradizas, pois hai que pensar se pode haber alguna enfermedade sistémica de base. Si que hai algún caso que pode haber algún déficit asociado, uñas quebradizas con algún déficit nutricional, pero polo xeral suele ser porque hai algún outro trastorno, ben sea de origen infeccioso, inmunomediado, autoinmune, algún leishmania, por ejemplo, que tamén pode ter afectación das uñas, lupus, pois hai algúnas patologías que poden afectar as uñas. Entón, si que se é algo que se manifesta en varias uñas, é conveniente facer chequeo no seu veterinario habitual para saber si analítica completa, saber si pode haber algún problema máis importante de base. Vale, e todo o que hai, pero efectivamente está en plural. Rompense enlle, non o traduxen, pero agora sí, as uñas con facilidade. En plural, polo tanto, entendo que sí que é un problema habitual. Marta, xa o sabe, so ideal iro veterinario. Saben vostedes que cada mes con Anicura tratamos un tema que vamos desgranando cada xoves, pois temos catro xoves, unos meses habitualmente, para ir desgranando. A min, o mes de maio, fixo se meter, porque falábamos de parásitos, e os parásitos son, na meirante parte, feos, en general, feos, en marcos, a mes aproveitaba, sempre enviaba vídeos, fotografías. Bueno, pois isto este mes, xoño, no que cambiamos de tema, Marcos non deixou o tema, a Alicia, e ti tampouco traís tema. nos preparamos de cara ao verán, entonces, creo que, polo que me apuntaban, que vamos a empezar comentando eses preparativos de cara ás vacacións. Bebe, esta está a defender, pero non é tema, sí, sí que, vamos, ela e o xe, vamos a falar do que efectivamente teñen que facer nosos espectadores, porque en xoño deixamos a sección, nos en xoño e agosto, sí que nos vamos de vacacións, alo menos, no programa, e polo tanto, se queremos levaros nosos animais de compañía, temos que ter preparados, pois, vacunacións, papéis, moitas cousas, depende de onde vayamos, non, Alicia? Pois sí, así como preparamos a viaje para nos, buscamos destino, hoteles, pois, sí que hai que ter en conta certas peculiaridades cos animales, importante planificarlo con tempo, pois, porque hai documentación que temos que levar en función do país ou do destino, non, da comunidade de onde vayamos, entón, sempre os animales, as mascotas, teñen que ir acompañados do seu pasaporte europeo, do seu pasaporte que os identifica, ir microchipados, eso xa non cabe duda, pois, a día de hoxe, que todos os animales é de obligatoriedade que estén identificados, coa súa pauta vacunal e, en este caso, pois, insistimos coa vacuna da rabia, porque sí que hai, bueno, pois, que sea, prácticamente en todos os destinos é de obrigado cumplimento esa vacinación da rabia e para aqueles animales que non están vacinados, que os vamos a vacinar por primeira vez, hai que ter en conta que temos que ter un período de cuarentena, se queremos chamarlo así, desde que ponemos a vacuna hasta que viaxamos, teñen que pasar 21 días mínimo, entonces, hai que evitar eses apuros de última hora de vacuna a meu animal porque nos vamos este fin de semana, hai que programarlo con tempo. despois, desparasitacións, porque tamén hai destinos, pois, que hai obligatoriedade de desparasitar nas últimos dous días para as tenias e importante que, ás veces, tamén nos despistamos para aqueles animales que teñen patologías crónicas, que requiren de medicacións crónicas, que vayan acompañados, nunca está de máis, dun informe veterinario, por si, home, esperemos que non, pero si teñen que acudir a algún centro veterinario de urxencia, pois, pola súa patología persistente ou caso, pois, que ás veces nos despistamos, se nos remata a medicación, nos colla a medio camiño, entonces, para ter un justificante e que nos poidan dispensar eses tratamentos, non? Entón, o consello é planificación, igual que, pois, como decíamos antes, igual que planificamos para nós, pois, planificar para pensar que un máis da familia e que tenga as súas necesidades tamén. No caso da documentación que temos que elevar, a cartilla ten que ser sempre en papel, non? Entendo que, por moito que o chip leve todos os datos do noso can ou a nosa cadela, isto non exime de que a documentación da vacinación vaya tamén en papel, Exactamente, o microchip a nivel de titularidade ou de titores dese animal, de identificación do animal, pero onde consta o seu protocolo vacunal a súa desparasitación que, como decía antes, ás veces, é de obrigado o cumprimento, pois, que asinemos que estamos desparasitando ese animal, eses datos sanitarios constan nese pasaporte que fallo, ademais, a pesar de chamarse pasaporte, non é só o identificativo, sino que é onde constan os datos sanitarios dese mascota. É unha mágoa, non? Xa que está tan digitalizado este asunto, pois, que nos aproveitase e que, pois, desemos prescindir dun documento máis que, bueno, eu que os perdo todos, que, pois, desemos, xa leválos en ribas en máis. Sería moi prático, pero a necesidade previa que, primeiro, necesitaríamos, e unha reclamación tamén que levamos desde fai tempo, que as bases de datos estuveran unificadas a nivel de Estado, non? Que non é o caso. Entón, eu creo que, se damos ese primeiro paso, pois, despúis nos podremos plantear se aí podemos engadir outro tipo de datos sanitarios. Estou pedindo eu de máis. Alicia Estélez, bueno, dixe a Marcos que xa adiantamos este tema, logo, pois, se quere seguirlo, ven, se quere cambiálo, pois, tamén, esta información era necesaria. Deixaremos lle deberes para a semana. Moitísimas gracias. Gracias a vos. E vostedes, nada, non se preocupen porque de caerá o Bindeiro xoves, continuaremos con sección, poderemos seguir falando de saúde veterinaria, poden se queren enviar as súas dúbidas, as súas preguntas, a ese correo electrónico, nos acompañará de novo, ven Alicia, ven Marcos, son dos, dous habituais nesta sección, pero, en todo caso, mañan temos programa. Todavía nos toca ou tocará nos agardo repasar toda a xenda da fin de semana. Atentón, un bico. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.